... ... ... ... El Museo de Ciencias de Londres expone a Rex, el primer hombre biónico... ...un prototipo con órganos artificiales, sangre sintética y extremidades robóticas... ...que ha costado 640.000 libras, unos 740.000 euros... ...diseñado y creado por un grupo de expertos en robótica, Rex mide 2 metros de altura... ...y tiene bastante en común con Steve Austin, personaje de la serie de televisión de los años 70... ...el hombre que valía millones. Con un rostro que le aporta el lado humano, el hombre biónico incorpora algunos de los últimos avances de la tecnología. El equipo ha sido liderado por el psicólogo social suizo Bertolt Mayer, que nació sin la mano izquierda. Una de mis funciones favoritas es la sangre artificial que corre por estos tubos... ...porque está hecha de nanopartículas, capaces de unirse al oxígeno y transportarlo... ...exactamente como hace la sangre de verdad, pero no es sangre, son nanopartículas. Me pareció absolutamente de ciencia ficción. Es muy impresionante además el hecho de que está muy cerca de lograr un riñón artificial... ...que realmente podrá reemplazar a un riñón enfermo sin necesidad de un trasplante... ...así que realmente es para quedarse boquiabierto. La cara de Rex representa el rostro de Mayer y las retinas artificiales son las mismas que se utilizan para hacer implantes. Este hombre biónico nos hace ver lo cerca que las tecnologías protésicas están de reconstruir el cuerpo humano... ...a pesar de que el elevado coste hace que muy pocos puedan permitírselo. Mateo Bodmund perdió su mano debido a una enfermedad hace años... ...y ahora es el primer danés a quien se le ha trasplantado... ...una de las manos artificiales más sofisticadas del mercado protésico. Una prótesis de mano mioeléctrica controlada por electrodos... ...que se colocan en los músculos utilizados al abrir y cerrar la mano. Nunca había hecho esto antes, no tenía ninguna ayuda para sujetar el rollo adhesivo... ...y por eso no podía hacerlo solo, tenía que llamar a alguien para ayudarme. La libertad y autoestima que he logrado con esta mano no tiene precio, es extraordinario. La mano puede mover cada dedo y agarrar de siete maneras diferentes... ...y por ejemplo puede coger una pinza como lo haría una mano normal. Así se puede dar calidad de vida a los ciudadanos... ...y se evita que haya personas dependientes que requieren de los servicios sociales... ...esto está tanto en el interés de los ciudadanos como de la comunidad. Esta tecnología le facilita a Mateo muchas nuevas posibilidades. Salir a cenar o ir a un restaurante con mis amigos... ...me resultaba una situación muy embarazosa. ...sentarme y pedirle a mis comensales, ¿puedes cortarme el filete? Era muy incómodo, pero lo tenía que hacer. Mateo necesita aún aprender a utilizar su nueva mano bioeléctrica... ...que maneja con las señales eléctricas provenientes de los músculos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video ...lekat fala.